Voces que inspiran el cambio, una iniciativa del Proyecto Honduras Avanzando en la Nutrición que busca promover el cambio social y de comportamiento alimentario. Aquí, cada episodio es una invitación a reflexionar, actuar y transformar. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Voces que inspiran el cambio. Soy Yanitza Córdoba, comunicadora del Proyecto Honduras Avanzando en la Nutrición que es dirigido por JSI bajo acuerdo de cooperación con USAID. Hoy abordaremos un tema muy importante, la alimentación de la madre lactante. Para ello me acompaña César García, quien es nutricionista. Bienvenida. Muchas gracias, Yanitza. Gracias a usted por aceptar la invitación. Coméntenos, ¿cuál es la importancia de la buena alimentación en la madre lactante? Antes de dar una respuesta concreta a esta pregunta, sí me gustaría definir primero a qué nos referimos cuando hablamos de una madre lactante. Una madre lactante es aquella mujer que está amamantando o está dando pecho a su hijo. Es decir, que ésta está alimentando a su bebé con leche materna. Y hablando ya de la alimentación sana o de una buena alimentación en esta madre, pues es sumamente importante tanto para su salud como para la del bebé. Una dieta que sea equilibrada, variada, que incluya aquellos alimentos entre los que podemos hablar frutas, verduras, o inclusive hojas verdes, que asegura la producción de lo que es la leche materna con nutrientes muy esenciales que la componen a esta misma. En particular el consumo de estas hojas verdes es importante porque son ricas en muchas vitaminas. Podemos mencionar como la vitamina A, la vitamina C, ácido fólico, minerales como el hierro y calcio, que son nutrientes claves tanto para la madre como para el bebé. Y así podemos hablar de otros alimentos, por ejemplo, como el huevo, que debe de ser consumido por la madre lactante, ya que es una excelente fuente de proteínas de alta calidad y que tiene nutrientes también esenciales para ella como para su hijo. Muy bien, gracias. Usted nos hablaba sobre hojas verdes. ¿Cuáles son las hojas verdes que están aquí en la zona? Cuando hablamos de hojas verdes podemos mencionar la chaya, la mostaza, el berro, cuando hablamos de zona occidente porque se suele dar bastante esta producción. También incluso podemos incluir aquí el brócoli, una fuente también de calcio y hierro y que podemos mencionar también el chipilín, yerba mora, que son plantas bastante autóctonas de la zona. Muy bien, muchas gracias. Coméntenos, ¿cuáles son las recomendaciones específicas sobre la cantidad y la frecuencia con la que las madres lactantes deben consumir huevos y hojas verdes para asegurar una adecuada nutrición? Ok, como mencionaba anteriormente, que esta madre tiene que recibir esta dieta variada y balanceada, ¿verdad? Y cuando nos referimos a eso es que sean en cantidades y en porciones correctas. Y si hablamos de las hojas verdes, podemos decir que una porción puede equivaler a por lo menos a lo que quepa en un puño, que hablamos aquí de una taza, y que aquí pueden ir la chaya, chipilín, berros, lechuga, selga, y hablamos de hojas verdes, y así asegurar una ingesta adecuada de los nutrientes que nos proveen este tipo de alimentos. Si mencionamos lo del huevo, la madre lactante puede consumir de uno a dos huevos en el día, o por lo menos tres veces a la semana. ¿Para qué? Para que podamos tener un buen aporte de proteínas de alta calidad, y al mismo tiempo nutrientes muy importantes y esenciales para la mamá y para el bebé. Muy bien. Usted hablaba mucho sobre las hojas verdes, sobre el consumo de huevo. ¿Cuáles son los beneficios para la madre lactante y el hijo al incluir en su dieta el consumo de huevos y hojas verdes? El que podamos incluir este tipo de alimentos dentro de la dieta de la madre lactante, pues va a ofrecer muchos beneficios no solo para ella, sino también como para el bebé. Y las hojas verdes nos pueden ayudar a prevenir la anemia, pues es rica en hierro, fortalece los huesos, ayuda al desarrollo cerebral y sistema nervioso del bebé. Con el huevo podemos obtener nutrientes que nos ayudan a la regeneración de tejido, hablando aquí de las proteínas, ¿verdad? Fortalecer los huesos y la producción de la leche materna como tal. Y ambos en sí ayudan a que la madre y el hijo tengan más defensas, que esto va a ayudar a protegerlos contra enfermedades. Y que se pueden incluir estos alimentos en la dieta de la madre va a mejorar en sí la calidad de la leche, asegurando que el bebé reciba todos los nutrientes necesarios para un crecimiento más saludable. Ahora, ¿cómo se puede poner en práctica estas recomendaciones? Lo podemos hacer con algunos pasos prácticos y dentro de estos primeros, sí podría considerar el aprovechar todo lo local. Aprovechar todo aquello que esté accesible y disponible a las familias, que a través de huertos familiares o el aprovechamiento a pequeños productores, donde el padre o el esposo o ya sea el cónyuge de esa mujer que está en periodo de lactancia, pueda recibir todos los nutrientes a través de la implementación de huertos familiares, si su pareja así lo realiza y que a la vez pueda recibir un apoyo emocional de este mismo, que es muy importante y que a través de este aprovechamiento de los recursos locales pueda tenerse a la vez una variación de la dieta. ¿Por qué? Porque vamos a enriquecer más la dieta de esta madre lactante. Vamos a tener alimentos un poco más frescos que van a incluir dentro de esa dieta y que va a variar la forma en que las podemos preparar o incluir dentro de preparaciones alimentarias que sean típicas de la zona. Muy bien, llegamos al final de este podcast donde rescatamos que Las hojas verdes ayudan a prevenir la anemia y fortalecen los huesos. Los huevos contribuyen a la regeneración de tejidos y fortalecen los huesos y a la producción de leche materna. Recordarles que este episodio fue posible gracias al apoyo del pueblo de los Estados Unidos a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID. El contenido de este episodio es responsabilidad de JSI y no refleja el punto de vista de USAID o el gobierno de los Estados Unidos. Muchas gracias. ¡Gracias!